bienvenidos todos a un nuevo vídeo de tower of fantasy soy mafioso y hoy os voy a explicar cómo conseguir más de 60 70 tiros algo así loquísimos cómo conseguir ssrs gratuitos cómo conseguir un vehículo de transporte para empezar el juego gratis cómo conseguir literalmente todo o sea es una barbaridad las cosas que nos quieren dar tower of fantasy para empezar así que no te pierdas nada de este vídeo y suscríbete al canal para estar muy atento a todas las novedades de tower of fantasy lo primero es decir que hemos llegado a los 4 millones de pre registros en el tower of fantasy 4 millones a ver creo que no fueron tantos alguien sin impacto sin coñas o sea sin meter beef ni nada por el estilo creo que en genshin llegamos a un poco menos o parecido y si no lo duplicó así me quedo ni una cosa ni la otra no no tengo ni idea si alguien lo sabe por favor que me lo digo en los comentarios simplemente como dato la cuestión es que aún quedan días para poder hacer el pre registro sería una locura llegará más no lo creo pero todo el mundo que haga el pre registro aunque juegues o sea en play no existe pero pongamos que más adelante vas a pillártelo en móvil en o vas a probar lo que sea hace el pre registro que es gratis tardas un segundo te dejo el link en la descripción y te llevará básicamente a esta página de aquí vale donde dice el tiempo que queda tardas un segundo y aquí te van a salir todas las recompensas por los cuatro millones de pre registros como veis ya hay absolutamente todas estas recompensas pero es que hay muchas 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 cosas más para empezar por conseguir el pre registro nos van a dar 10 gold nucleus y 10 de los rojos los rojos son los mejores son los mejores otras dos multis enteras más pero es que es una barbaridad vais a flipar con la cantidad de recompensas que vamos a poder tener o sea básicamente vamos a poder sacar entre 4 a 5 ssrs o sea se han vuelto locos y un vehículo no me gusta por cierto es un cubo que tal a mí no me mola este estaba también en en las betas y tal a mí no me mola pero ya vamos a tener un vehículo para poder ir más rápido así que oye ni tan mal para empezar el juego absolutamente todo esto como vemos aquí habrá dos eventos que tenemos que hacer shoulder to shoulder round 1 y shoulder to shoulder round 2 desde cuando desde el 8 del 11 hasta el 8 del 17 lo que tenemos que hacer es completar esta parte de aquí para o sea que creo que es parte de la historia y lo mismo por aquí y nos darán estas recompensas que estáis viendo aquí en pantalla nos darán lo primero el vehículo y 10 gold nucleus y luego por la siguiente parte 10 red nucleus que como veis son cosas diferentes que van en gachapones diferentes y como digo el orden es los morados es para el peor que es como para la mejora de armas etcétera no es digamos que es como el permanente de todos los gachapones el menos rentable y es para mejorar otros aspectos no es importante gold nucleus ya estamos hablando de cosita interesante ya tú sabes este gold nucleus servirá para otros banners o sea no acabo de entender muy bien la diferencia porque esto aún no me queda 100% claro pero lo iremos cubriendo a medida que vayamos viéndolo porque el gachap por cierto no se puede enseñar en vídeos a día de hoy o sea está prohibido por tabuero fantasy así que esto lo dejamos para más adelante y el red nucleus es lo mejor lo promocional etcétera creo que este de aquí es como una cosa el problema es que al haber un tercer banner y no ser como de armas porque todo es arma es un poco confuso pero los red nucleus son lo mejor de lo mejor todo tipo de este material de aquí de los cristales oscuros los cristales oscuros los tendréis que convertir en la medida de lo posible a ver en el dorado bueno tal pero lo principal es convertirlos en los orbes rojos que son los más importantes como digo todo esto lo veremos cuando salga el juego de manera oficial que ya queda muy 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 poquito estamos a nada de que ya llegue el tower of fantasy tendremos que ir eligiendo servidores así que hay que estar muy muy atentos a redes y todas las cosas para saber dónde es lo mejor pero ahora tenemos el evento carnival que es tower of fantasy global launch special rewards event donde nos van a dar todas estas recompensas que estáis viendo aquí vamos a conseguir más de 55 vouchers dorados dorados como habéis visto solamente hablan aquí de los dorados pero es que quiero remarcar que es que aquí juraría que esto va aparte por eso digo aquí nos están dando otros 10 de los morados no se está que no aparecen ahí y luego por otro lado aquí nos están dando 10 de los rojos así que no sé si habrán sumado no a mí me da la impresión de que no luego 650 cristales o sea en plan muy poco muy poco la caja que hablamos en el vídeo anterior para que sepáis cómo funciona una reliquia que esto está muy guay y 10 cosméticos también limitados todas estas recompensas ahora cómo ir consiguiendo todo esto lo primero estar suscrito a mi canal para enterarte de todo y también al de tweets por una cosa que veremos más adelante lo primero aquí está con el pre registro lo que vamos a conseguir gracias a las recompensas que aparecen aquí principalmente mira solamente nos marcan esto no nos ponen los morados no los han decidido meter aquí o sea full humildad porque podrían haber puesto más cosas 10 los cristales oscuros y todas estas recompensas que tienen que ver con pues bueno aquí para el avatar luego mejoras skins etcétera etcétera para que podamos personificar literalmente personalizar no personalizar todo lo que queramos dentro del juego que son objetos también raros así que espectacular todo esto tiene que ver con el primer evento que es el de pre registro que para ello ya os dicho que os dejo el link en la descripción para que estéis muy muy atentos ahora tenemos tenemos en game rewards hay la leche es que es demasiado tío tenemos en game rewards y tenemos 1 2 3 4 5 6 eventos exclusivos y como estáis viendo aquí tendremos lo primero tendremos bueno este es el evento que hemos mencionado antes que es el shoulder to shoulder que es el que hemos visto que tiene dos partes que nos dará el vehículo y todas estas recompensas como veis es una barbaridad luego tendremos star path navigation que es de 21 días después de que eres un personaje todo el mundo lo tendrá ahora o dentro de un mes 10 un año dos lo que sea que nos darán 5 gold nucleus que hay que completar todo esto y hacer una tirada de 10 y nos darán en aquí 5 gold nucleus nos darán un arma ssr a nuestra elección que ya os enseño un vídeo para que penséis donde os merece más la pena y pluses pulch proof of pulchase que esto también hay que hacerlo con cabeza que como digo todo esto lo iremos viendo y cubriendo en otros vídeos para no saturar uno de tanta información que ya me parece excesiva así que bueno tenemos todas estas recompensas pioners gift pre registrar un recibe exclusivo de los rewards por hacer el pre registro nos van a dar aparte de todo lo que hemos hecho anteriormente un gold nucleus y un nemesis amplificado google esto porque unas gafas vaya esto porque simplemente por hacer el pre registro o sea esto de aquí de del tema de la recompensa no cual no este de aquí por el tema de las recompensas al final que nos han dado este va aparte porque va aparte porque no lo han querido poner espera este es otro no a vale no 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 que me quedo todo loco no este es otro no es que tengas que hacer 10 tiros es que esto está mal explicado porque aquí te lo he explicado otra forma esto es como simplemente por el pre registro independientemente de que no se hubiera llegado a los objetivos recibiríamos estas recompensas de aquí son chiquitas pero también nos las llevamos seguimos week 3 of launch coming soon o sea en la semana 3 de recibiremos dos orbes rojos rojos y una reliquia ssr la semana 3 del lanzamiento bueno este también first week of launch week 3 of launch coming soon el 4 6 golden nucleus 6 golden nucleus más o sea estamos hablando ya de 8 y aquí 10 nos estamos poniendo ya en 18 ya con esto nos estamos pasando de 20 con 21 tiros ya más todos los que podemos convertir con el tema de los dark crystals así que excepcional aparte nos van a dar un vehículo diferente o sea aquí hay uno y aquí hay otro este me mola más make bird es como pájaro mecánico básicamente otro otra montura más completamente gratis simplemente por estar jugando o sea punto semana 4 pum aquí lo tienes ya está y luego además login supplies el segundo mes más adelante por ahora lo que nos van a dar son tres red nucleus y ya está y punto o sea todas estas recompensas simplemente por jugar al juego o las primeras semanas ya es espectacular es o sea estoy flipando con la cantidad de contenido de recompensas que nos están dando es una bestialidad es una locura regional rewards event tendremos otros dependiendo de de donde seamos que como estáis viendo aquí pues aquí pone watch influencers livestream and join community event to obtain bountiful rewards o sea esto es un evento que tendremos por un lado habrá que unirse a a ciertos creadores de contenido para poder verlos que son los que aparecen al parecer por aquí para conseguir estas recompensas que lo tienen ahí programado tu fantasy world watch a live stream interact with your favorite influencer and share your great moments to win exciting rewards está aquí es el de los login comics exacto este de aquí que serán más recompensas top summer fest en este es de europa principalmente watch a live stream and interact with the streamer to aquí imagino que pone lo mismo vale depende de donde seas vas a poder obtener uno u otro y la cosa es cómo conseguir el de europa y cómo conseguir el de latinoamérica yo te lo digo tweets drops aquí está tweets drops para poder activarlos los tweets droppes estarán desde el 11 hasta el 13 bueno me dijeron que iba a ser un poco más pero bueno lo han acortado del 11 al 13 y las recompensas van a ser tal que las siguientes y no están mal porque nos dan esto no sé qué es exactamente lo siento pero esto aún no me acabo de enterar creo que simplemente es un círculo juraría que es simplemente customización que no te aporta literalmente nada igual que esto es un título como veis es como de tweets de verlo en directo nos van a dar tres el gold nucleus tres singles básicamente y 150 cristales que esto es para convertir en la tirada que quieras así que hay una gran cantidad de recompensas por empezar en tower of fantasy divididas en pequeñas cosas o sea esto es lo único que esta parte yo estaré haciendo directo oficial de tower of fantasy cubriendo literalmente todo y tengo una sorpresa para vosotros que ya veréis más adelante porque no estaré solo parte del evento no estaré solo así que tweets drops que son muy fáciles de conseguir como esto lo cubriremos en otro vídeo pero básicamente es estar atentos a poder climear los que estarán desde el día 11 puedes ir haciéndolo un poquito antes para poder participar que estarán desde mañana así que mañana haremos el vídeo de a bailable for august 9 así que el mañana cubriremos todo esto y aquí están las horas que vamos a tener que ver en total 0 5 1 2 3 4 horas durante los tres días acumulativos en diferentes streamers pero si me ves a mí pues te lo agradezco así que ahí están todas las recompensas que vamos a tener como veis son una barbaridad simplemente por hacer el preregistro ya se están dando el 80% de las recompensas pero es que además si haces lo del tweets más recompensas si haces si simplemente vas jugando tú sin ver nada hacer nada tal más recompensas esto simplemente por el preregistro o sea es espectacular la cantidad de recompensas que tiene el tower of fantasy así que espero que os guste muchísimo yo estoy súper hypeado y chicos de cualquier forma si os ha gustado el vídeo de tower of fantasy darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de muchas más noticias recompensas eventazos drops de todo del tower of fantasy y nos vemos en el siguiente vídeo y y y ¡Suscríbete!